Hola bellas, buenos días. Este hermoso día que Dios nos ha regalado. Acompáñame a preparar el lunch de mi hija. Me buscaron unos deliciosos espaguetis. Quiero contarles un chiste. Dijo una vaca a otra vaca. Le dijo... No sé dónde saqué eso, pero es para hacerla reír. Sé cremita ya después que lo revolví bien. Le puse manguito y también le puse estos frijolitos que hice ayer. Y me dice, mami, quiero que me pongas esto para mi lunch. Yo siempre le pregunto el día en la noche qué es lo que ella quiere para yo ya estar ready en la mañana para saber qué es lo que ella gusta. Y así quedaron nuestros espaguetis. Le puse su juguito y también le puse estas galletitas que son bien bonitas y a mi niña le gustan. Y son bien curiosas porque son de letras. Bueno, espero que les haya gustado mi video. Dios me les bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.